Bueno, pues ya está aquí Alonso Escalante. Es un gusto siempre tenerlo. Esta vez mucho más porque nos va a venir a hablar de una obra de teatro que parece que va a estar súper bien. ¿Cómo estás, Alonso? Bien, Arnoldo. Mucho gusto estar contigo y con nuestros amigos que nos escuchan. Y sí, bueno, platicarles del corazón de la materia. Una obra escrita por José Ramón Enríquez, por Luis de Tavira y José María de Tavira conjuntamente. Hijo de Luis de Tavira. Hijo de Luis de Tavira, el actor mucho más famoso, parece, por su trabajo en cine, en televisión. Aunque hace muchísimo teatro y de gran nivel. Es raza teatral, ¿no, Luis de Tavira? Totalmente, totalmente. Y bueno, pues una obra interesantísima, Pierre Tellier de Chardin. Este hombre, pues un hombre como del renacimiento, un gran científico, un gran filósofo, un hombre de fe, además. ¿Religioso o jesuita? Jesuita, sí, es un hombre religioso que hizo un trabajo muy importante para el tiempo en el que él le toca participar en todas estas expediciones, en toda esta exploración de todo su quehacer científico. Es arqueólogo y antropólogo, ¿no? Es arqueólogo y geólogo, además. Pero luego hace una obra filosófica. No se queda en la parte técnica científica. Así es. Sino que hace todo un sistema filosófico que además... Que es un trabajo mayor, más de 230 escritos filosóficos, más de 200 de carácter científico también. Y que, pues en su tiempo, además, fue frenado por la iglesia para que no divulgara las ideas. Llegó un momento que hacía en crisis sus teorías con el dogma, ¿no? Sus investigaciones científicas. Por lo menos con el dogma institucional, porque él parece que cada vez más se apegaba más a esto que decía Einstein, ¿no? La ciencia sin religión está coja, pero la religión sin ciencia está ciega. Y él seguía fielmente estos caminos en donde siempre fue muy claro, además, diferenciando uno del otro, pero que en sus escritos filosóficos deja mucho ver hacia dónde llevaba este universo tan aparentemente tan disconexo, a veces hasta encontrado y controversial. Pero que él encontraba justamente esta complementariedad que tanto ha buscado también la ciencia y la religión misma a lo largo de su historia. Llevar esto al teatro, además, bajar estos textos, que son textos de argumentación filosófica, aunque tiene otros más divulgativos, ¿no? Pues se me parece que es un trabajo espléndido de Luis de Tavira, ¿no? Sí. Yo tengo mucha tentación de saber cómo va a resolver eso teatralmente. Seguramente, es un trabajo muy importante, ya desde el guión mismo, desde la adaptación de este a la escena, estamos viendo allí algunas imágenes precisamente de la cuestión. Tiene que ser una obra muy dialogante, ¿no? Tiene muchos diálogos, pero también mucha iconografía. Una obra con tantos diálogos, con tantos conceptos, puede volverse también un poco indigesta. Entonces, creo que aquí el equilibrio que ha logrado Luis de Tavira en esta puesta en escena, en la que hay además actores importantísimos, como el propio José María de Tavira, como Marina de Tavira, como José Caballero, 13 actores en el escenario, en este dispositivo que vemos además allí, creado por Philippe Amant, un dispositivo escenográfico muy interesante, muy contemporáneo. Recordamos a Philippe haciendo nuestras escenografías para Lucia el año pasado, Lucia de la Mermur. Lo tuvimos también aquí haciendo nuestra escenografía de Rigoletto. Un gran escenógrafo, uno de los mejores de nuestro tiempo, sin duda. Y que en esta ocasión forma parte del equipo creativo de Luis de Tavira, junto con Estela Faguaga y otros muy importantes creativos, para dar vida a esta obra compleja, una obra llena de muchísimos conceptos que nos plantean y nos ponen frente a este tema, la posible convergencia entre la razón y la fe, entre la ciencia y la fe, entre las teorías evolucionistas y los dogmas religiosos. Sí, fue antes lo que, digo, cuando hacía investigación arqueológica y geológica, Tlare Charan se encontraba con que las cifras de la Biblia no tenían nada que ver con lo que decía la geología. Y entonces trata de empezar a entender cosas. Así es que no nada más... Digo que lo sabía por ser científico, pues, pero trata de escribirlo también salvando un poco el tema de por qué los textos religiosos dicen eso. Claro. Y logra generar un nuevo concepto de fe. Claro. Que pone en duda a la ortodoxia. No nada más una lectura hacia el pasado, sino crea toda una prospectiva hacia lo que puede ser. Y de hecho es uno de los grandes artífices, me parece, el llevar a la religión a la era moderna. Creo que de la mano también un poquito también a la ciencia, porque hay dogmas en uno y otro y otra parte, ¿no? Contribuye a este avance muy importante por lo menos en el ramo en el que él ejerce su tarea científica y, por supuesto, de manera mucho más latente en la religión. Bueno, pues, no hay que perderse la obra y el corazón de la materia. Garantiza todo. Garantiza el texto, garantiza la producción y la dirección y los actores y, bueno, y el espacio. ¿En el Teatro Estudio? No, en la sala grande del Teatro Argentino. Va a ser sala parcial, así es que tenemos... ¿Por el tema de la visual? Por el tema de la visual, pero además, porque realmente es un formato grande por dispositivo escenográfico. Es una obra mucho más intimista, que requiere de una atención mucho más precisa. Y va a ser sábado y domingo. Dos funciones. La primera, el sábado 17 a las 19 horas, es decir, este sábado, y la segunda, el domingo 18 a las 6 de la tarde. Dos funciones que me parece una obra muy interesante, una obra que toca temas interesantes, no fáciles de llevar, como bien dices, al teatro, y puestos de una manera interesante. Bueno, de llevar bien, ¿no? De atrapar la atención y de darle una salida al final del día para el espectador, que no... Que a lo mejor sale con la tentación de leerlo, pero que por lo pronto sí no tiene que, de todas maneras, tener una idea de lo que pasó, de lo que vio, ¿no? Claro. Muy bien. Pues tenemos, como siempre, dos pases dobles para la función del sábado a las 7 de la noche. Sábado 17 de junio. Por favor, rápidamente, los interesados, pónganse en contacto a través de Facebook, que va a ser lo más práctico. Ahí está Marta Silva, atenta a los primeros que nos escriban. El corazón de la materia, este fin de semana, en el Teatro Bicentenario. Alonso, pues, viene el verano ya. Viene el verano, pero, este... Pues, muchas cosas con él, ¿eh? Preparando muchas cosas, sí. Muchas cosas todavía. Regresa a la OZUG de su gira y también toca aquí. Regresa a la OZUG. Tenemos un homenaje a Monteverdi, muy importante en este año en todo el mundo. Una obra maravillosa que estaré platicando contigo, y también acerca de la gran María Moliner. La ópera de Monteverdi. Y no, vamos a hacer las vísperas de la Virgen Beata, que es una obra monumental, una obra de esas que forman realmente las piedras torales de la creación musical de toda la historia de la música. Ya platicaremos. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Como siempre, un gusto recibir y escuchar a Alonso Escalante, director del Teatro del Bicentenario. Déjeme ir a una breve pausa y regreso en un momento.